A ver si salimos de la terminal, a ver cómo está, antes que se tome el colectivo. Valeria, buen día, feliz primavera, ¿cómo estás? Hola, Rebeca, muy buenos días y feliz primavera para todos, aunque no parezca primavera. Estamos con un grupo de 10 chicos que se van a pasar todo el fin de semana, Carlos Paz. Aprovechan en Palman, ¿cierto? ¿Cómo estás? ¿De dónde? Hola, buen día, venimos de Cabalchín, el interior de Córdoba y tenemos pensado, bueno, llegar hoy e ir hasta el domingo. ¿Alquilaron algo? Sí, un departamento y venimos con toda la promo completa, así que no todos paramos en el mismo lugar. Ah, qué bien, bueno, ¿les haguó un poquito la fiesta el día de hoy? Sí, pero bueno, ni la lluvia nos para, así que vamos con toda la promo, disfrutando de que es nuestro último año. Claro. Aprovechá, al fondo. Vamos a subir, esperemos que el chofer no nos diga nada. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo es el movimiento a pesar de la lluvia? Y ahora, ahora está empezando a verse el movimiento, pero sí, lo que pasa es que ha llovido mucho, ha llovido mucho. Nosotros esperábamos para más temprano, pero bueno, recién ahora, ahora empiezan a salir los chicos. ¿Qué frecuencias tienen? Cada 10 minutos, sí, han puesto refuerzo, así que por ahí un poquito menos. O sea que no esperan nada los chicos. ¿Cómo? No esperan nada. Vengan, tú y yo y tenemos otro coche parado atrás, así que llegamos y salimos. Salimos. A ver chicos, todos para Carlos Paz. ¿A quién prefieren ver esta noche? ¿Quién van a ver? No, ni idea, que habría un espectáculo. ¿No saben quién es el espectáculo? No, no sabían. ¿Cuál es la idea de hoy? Sí, hacer algo con los amigos, una fiesta, tranqui. ¿Pero van a ir al predio principal donde están los artistas? Si se suspende, es lo primordial que vamos a ver. ¿En principio no se suspende? No, si dijeron que si llueve, se suspende. Si no, no. ¿Qué edad? ¿Hasta cuándo? Hasta el domingo al mediodía. Todo sin alcohol, ¿cierto? Cierto, todo sin alcohol. Bueno, que la pasen hermoso. Feliz primavera. Bueno, Rebeca, la palabra de los chicos acá y le agradecemos al chofer. ¿Cómo es tu nombre? Pablo, que nos ha dejado subir a esta unidad. Vamos a seguir recorriendo un poquito. Recién empieza a aparecer el movimiento, ¿eh? Porque esta mañana... Chao, chicas. Esta mañana había pocos chicos desalentados un poco por la lluvia también porque era muy temprano. Pero bueno, no solamente se va a Carlos Paz. Muchos van en valse. Otras chicas se iban a Potrero de Garay. Es como que se juntan amigos, toman cuatro días, que vienen muy bien. Para hacer diferentes actividades. Así que, bueno, todo el mundo disfrutando a pesar de la lluvia.